Bueno chicos, aquí estamos otra vez de vuelta. Estas son las expansiones que habíamos prometido desde Rewindmasters. Las expansiones del Rising Sun que se desbloquearon durante la campaña de Kickstarter. Esto es lo que venía cogiendo solo el básico, es decir, no hay ningún addon. Estos son solo Stretch Goals. Como veis, el primero, un pack de monstruos. Vale, vamos a abrirle. Yo creo que tenía esto así, abierto, perfecto. Vale. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? Un dragón de fuego, pilón y las plagas, Jimenju. Las cartas correspondientes. Vamos, ahí tenemos capacidad de abrirlo. Esto estará pegado para abrirlo. Vamos, ánimo. Ahí estamos. Bueno, vamos a verlo bien. Aquí los tenéis. Esperad. Saluda. Vamos, ánimo. Cuántos brazos tiene este hambre. El dragón. Una chulada de dragón, ¿eh? Acordad, no fueron Stretch Goals. Yo creo que este sí que... Y ya os digo, como la jugabilidad parece que ya hablan bien de él, yo creo que esto sí que fue un acierto. Con Cool Mini te la juegas, pero... Bueno, en este puede que se acertar. Muy bien. Y eso es lo que trae la expansión de los dioses. Es de los monstruos estos, ¿vale? Apartamos por aquí. Y esta es la expansión de los dioses. Camian Boom. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, plástico. Abrimos. Camian Boom Goods. Vale, muy chulo. Las instrucciones. ¿Vale? Tienen algún efecto especial. Estos dioses. Algunos poderes. Y bueno. Ahora que... Tiene el seroso. Que hay más cosas. Las cartas de los dioses. Así si puedo abrirla. Muy bien. Unas cartas nuevas. Para las distintas temporadas. Y... Unas miniaturas. A ver, ¿dónde está? El celo. Que ya... Quedan casi, casi lo que se. El celo que utiliza Cool Mini. Yo creo que parte de los gastos de envío que nos cobran. Tiene que ser en el celo. Porque es bueno, ¿eh? No te creas que se despega. Vale. Vamos a ver. Bueno, tenéis. Son blancos. No es que se vean muy bien. A ver si cuando... Algo. Por ellos. Libra. Es que con la luz y tal... La verdad es que en directo... Sí puede deciros que se vean mejor. Aquí en la cámara parece que es un poco más difícil apreciar los detalles, ¿vale? Qué buen nombre ahí. Con su... Con su... Barba Hipster. También. Y bueno, vamos a hacer así un poquito porque tampoco quiero que sea... Si termine el vídeo. Vamos, cógelo. Ahí está. Uy, qué cara malo tienen. Y estos dos que son los últimos. Vamos, cámara. Ahí, ahí, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Es esto de Rewind Masters? Sí. Vale. Y bueno, esto lo se paró por aquí. Como habéis visto, ya os digo, esta era la expansión de los dioses. Y nos queda esta caja que se desbloqueó. Que la verdad es que está muy chula el arte, ¿vale? La Deinio Box. Que se supone que es una caja preparada para guardar todos los extras. Aparte de los que ya habéis visto. Que se desbloquearon en la campaña de Kitsch Kampel, ¿vale? Por una vez han pensado, estos de Cool Mini, que... A ver qué hacemos con todas esas cajas que vienen cuando hacemos uno de estos... De estos Kitsch Tarters. Vamos a ver cómo viene. Va. La cajita, ya hemos dicho, muy chula. Vale. Acá, para por aquí. Y qué más. Viene el clan adicional. El clan zorro. Viene otra tablilla de estas que será para el clan zorro. Buah, esto es una pasada, ¿eh? Esto es una pasada. Esto es increíble. Increíble. Molan un montón. Estas son las que en el juego básico las habéis visto antes de cartón, ¿vale? ¿Qué más viene por aquí? ¿Qué más os enseño? De estos vienen dos. ¿Vale? Esto viene por abajo. Aquí vienen cartitas de los monstruos que se... Habrán aquí algunos de estos exclusivos, ¿vale? A ver, tenemos la parte de arriba. Aquí. Bueno, el pelo. Bueno, pues esto. Para forjar las alianzas. Mucho mejor que el cartón, ¿eh? Mucho más chula. Estos eran como marcadores donde había habido batalla o algo así, ¿vale? Tienen la parte de la banderita y ahí para pinchar el estandarte, ¿vale? Esto. ¿Qué más tenemos? Tenemos templitos. Que van aquí, van al milímetro. Metidos. Bueno, en distintos colores, ¿vale? O los finales. Tenemos aquí los de la tortuga, que son los que más molan. Sí, tortuga. Mola. Tenemos los Ronin que habíamos visto antes en cartón. Los tenemos igual, así, tipo baquelita. Qué chulo. Eso es los marcadores del clan del zorro este. Y bueno, pues esto, por aquí. Más cosas. A ver qué hay aquí abajo. Aquí abajo hay más panitas y tal. Vale. Y luego, venga, vamos otra vez con el celo. Vamos a tirar de la caja. Bueno, aquí tenemos a una serpiente con cabeza. A otro de los dragones. Muy chulo también. A ver si es como venía esto aquí en la caja porque no tendrá su truco. Este que parece Godzilla. ¡Rewin! Este... Este no sé si es ese que dicen que prometieron el error de sacarle directamente de la Wikipedia, ¿vale? Y la liaron porque resulta que unos amigos habían troleado a otro, habían modificado un dios de la Wikipedia. Y bueno, ahora resulta que lo que tenemos aquí es un troleo de unos amigos a otros en vez de un monstruo de estos. La verdad es que las miniaturas son una pasada y esta vez las de los stretch coals son increíbles, ¿eh? Son increíbles. Vamos. Vale, y como veis, si yo saco de aquí esto, se supone... Si consigo quitar el celo... Supuestamente aquí debajo hay otra. ¡Que está vacía! ¡Está vacía! Bueno, está vacía porque es lo que os decía antes, ¿vale? Aquí dentro, las canciones esas que habéis visto fuera, el camion bomb y la otra de los monstruos, se supone que se ponen aquí y ya te queda todo en una misma caja, muy bien colocadito y bueno, pues esperemos que... Bueno, esto ha sido todo. Aquí tenéis Rising Sun, lo nuevo, nuevísimo de Cool Minions. Esperamos darle pronto partidas y a ver si os gusta. Darle like, suscribiros, todas esas cosas y sobre todo... ¡Practicad Rewind!